La Secretaría de Salud reporta en su último informe el miércoles 24 de febrero, cero fallecidos, 18 nuevos casos en la ciudad, en 10 mujeres y 8 hombres, para un total de 334 personas contagiadas, 15 de ellas se encuentran hospitalizadas, 31 en UCI y 288 en sus hogares. Además, 35 personas lograron recuperarse del virus, registrando una tasa de recuperación de pacientes de 94,5%, lo que indica que el distrito va por buen camino en la lucha por contener la cadena del contagio a través de campañas de concientización del uso de los elementos de bioseguridad, las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y la continuidad de las pruebas de rastreo.